¿Qué pasa Keybrans? Hoy os traigo el segundo capítulo de la serie combatazos de Clash Royale Que bueno, como ya habéis visto en el anterior, son combates con diferencias de nivel y que gana el pequeño Y vamos, hoy os traigo tres que son brutales En primer lugar, bueno, colgué un tuit en... en Twitter, claro, donde lo voy a colgar si no Y vamos... y bueno, conocí a Asalto a Clash of Clans, ¿vale? Que me pasó... me escribió y me dijo que tenía una RP tres niveles de diferencia Y le dije que... bueno, ¿por qué me la pasará por favor? Una bellísima persona, ya os digo Os dejo en la descripción, os dejo su... su canal, que él también es youtuber Y bueno, él sobre todo se centra en guerras de Clash of Clans Pero bueno, por si os interesa os lo dejo Y bueno, ya veis, empieza... bueno, ya empezó el combate hace un ratito Ya veis como él va a remolque, claro, son tres niveles de diferencia Las tropas del contrario, tiene legendarias, tiene el caballero oscuro... tiene de todo Y como podéis ver, lo que ha hecho... bueno, la torre infierno se ha cargado al P.E.K.K.A. grande Y ha ido defendiéndose como ha podido La reina esta legendaria se la ha cargado con él Con el rompemuros Después, como podéis ver, bueno, le suelta a un dragón Pues él salta a la mosquetera cerca de su torre para que... para que reciba daño de la torre y de... y de la mosquetera Y bueno, luego ya le suelta el... de golpe y porrazo Lo que hace es soltarle el esqueleto gigante este con la bomba Y la mosquetera detrás y... y bueno, de golpe y porrazo, bueno... Llega... esto me sale al grabar a veces, lo siento, el mensajito este Que como le llega a la torre Y bueno, se defiende como puede, pero claro, ya ha dejado la torre a 1.300 Eh... le ha soltado el otro esqueleto gigante Y el otro le había soltado los bárbaros Que, bueno, mueren todos con la explosión de la bomba Igual, eh... la manera de cargarse a la... a la legendaria esta es... Usa el rompemuros y como veis es bastante efectivo El otro sigue con la misma táctica, le suelta al dragón Y... y claro, él... la misma táctica de defensa, le suelta a la mosquetera O sea, todo el rato... todo el rato funcionan igual Pero bueno, ya veis que él pone símbolos de cabreado y tal Eh... como veis, bueno, la torre de él está sufriendo bastante Está a 700 y algo, pero bueno, con tres niveles de diferencia De verdad que... que es brutal O sea, como se ha defendido, como ha atacado O sea, le da tiempo para ahora mismo para soltar a dos esqueletos gigantes Tiene... tiene elixir para ir soltando recolectores de elixir por ahí Y aún así, es capaz de defenderse Ahora veis que le ha soltado en el momento justo el... la torre infierno Y... bueno, el... tira los esqueletos O sea, el esqueleto pequeñito, el grande O sea, es una maravilla como este chico Ha conseguido, por lo pronto Defenderse de tres niveles de diferencia Con esta brutalidad de... 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 de diferencia de nivel de tropas Y como veis, bueno, quedan 10 segundos, 8 Y está ya a tope O sea, está... con 342 de vida su torre Y el... la suya con 700 y pico O sea, en el tiempo extra... a ver si lo consigue Y bueno, ya sabemos que es que sí Porque si no, no... no estaría grabándolo Y bueno, eh... otra vez La táctica del esqueleto este gigante Yo la verdad que no lo sé usar Pero como ya veis funciona Porque... está... está usándolo... de lo lindo Y bueno, eh... ya... ya llegamos al tramo final Donde... donde vemos... que... que... Defendiendo... bien... ha podido llegar a... a estar... pues mira, bueno... Ahora mismo tiene la torre más tocada que el... que el adversario Pero bueno, como... como podéis ver tiene... el esqueleto gigante Que tira para delante Tiene la... la mosquetera detrás Es una... una táctica que usa bastante Otra mosquetera suelta Y... bueno... ya veis que... 8, 7... PAM! Y aún así le ha dado tiempo para... para poner una... una torre infierno De verdad... espectacular O sea... todo mi reconocimiento a... asalto a Clash of Clans Por cierto, muchas gracias por pasármelo Bueno, pasemos al siguiente... el siguiente ataque El siguiente... es un ataque de... de Sara, ¿vale? Que aquí son dos niveles de diferencia... no... no es uno Y bueno... como... como podéis ver es... O sea... la diferencia es... pero no es tanta Bueno... que sigue... sí que sigue siendo... claro... claro que sigue siendo... Pero bueno... ella... no sabe... no sabe cómo afrontarlo ahora mismo... está esperando... Los dos están esperando... y como... como veis... han pasado 30 segundos... Y nadie... ha soltado nada... Pero bueno... parece ser que... que ya se dispone a... a soltar... tropas... Y ella con... bueno... con la bomba gigante... acaba casi con los bárbaros... Luego ya la torre... poco a poco se los carga... ha tirado el hielo... El hielo muy bien tirado... el contrario... y nada... chicos... ya veis que con... con lo que ha defendido... Tira para arriba... y tira bastante bien... Tira con un montapuercos... con un... con los... con los bárbaros... pero bueno... De todas maneras... esa bomba gigante se ha cargado a... a todos los bárbaros... Pero bueno... ha conseguido hacer daño a la torre... mucho más del que ella ha recibido... Eso es... es lo importante... y nada... es momento de... va de recolectores de elixir... por los dos lados... Se ríe... Mohamad... y bueno chicos... ya veis que... Que el mejor ataque es una buena defensa... en este juego es saber defender bien... y que te... que te sobren tropas... Eh... bueno... ella coloca... una torre de rompemuros allí... para defender... y bueno... para que no se la toquen... Suelta... esos duendes... tira los... los esbirros para acabar de liquidar al globo... Y al... ya rompemuros... y bueno... los esbirros pasan a... al ataque... que es lo que decíamos... que es lo importante... Y nada... chicos... bueno... ya veis... eh... Ataque... Ataque... el otro ya se suelta a... a atacar a... a lo burro... y bueno... como veis... ella defiende... Le sobran bárbaros... tira el... el montapuercos... le sobra para tirar una... una bomba... gigante ahí... Hay una bomba gigante... un... como estoy... una bola de fuego... y mirar como ha dejado la torre... O sea... ya la ha dejado a... a... a tiro de... de bomba... eh... tira globo... lo mejor para... para acabar con el globo es... son los esbirritos... Y nada... chicos... eh... ya veis... eh... eh... congela... Lo siento si voy un poco... un poco así... pero es que... ahora... es... es la primera vez que grabo poniendo mi cara y... Y se me ralentiza la... la repetición... y ahora... no sé si estoy comentando lo... Lo que veo... o... o lo que hace un rato... eso es... bueno... Siempre las primeras veces es... es lo que tiene, ¿no? Bueno... como podéis ver... se ha cargado la torre... y... y al otro no le ha dado tiempo a... a... acabar... eh... magnífico... combate de Sara... Y... bueno... pasamos a ver el siguiente... que también es de ella... o sea... esta chica es un... una crack... Bueno... eh... ya veis... Que los pequeños también pueden... o sea... hemos visto el primero que era de tres niveles por debajo... El segundo dos niveles... y este dos niveles también... eh... bueno... pasamos a comentar el... el combate... eh... le suelta el... el caballero... eh... y bueno... lo defiende con... con unos... con unos... con unos duendes y un rompemulos pequeñito... eh... eh... arqueras que habían detrás... bueno... él... ella... lo que hace es soltar unos bárbaros... y bueno... suelta la... la bruja... él a la desesperada... pero bueno... él llevaba los bárbaros... y... la táctica de bárbaros... y rompemuros en medio... ay... rompemuros... perdón... y... joder... como estamos... y montapuercos... eh... como veis funciona bastante bien... bueno... le ha sobrevivido la bruja... él... ella tira la... la... la torre esta de... de... de bombitas... que va... la verdad es que... va de fábula... hoy me he dado cuenta que era mi... mi carta más... más utilizada... y... bueno... eh... como... bueno... como podéis ver la táctica... ella suele usar... eh... bárbaros... y montapuercos... a mí me gusta mucho... esto ya es un... bueno... mientras vamos viendo el combate... os voy dando algún consejillo... bueno... para defender al... al montapuercos... me gustan mucho los... los esberritos... desde luego... y... para los globos también... eh... me gusta mucho cuando... cuando ataco... o sea... esperar a tener el elixir a tope... os hablo de la cuenta grande... eh... no... no de la cuenta pequeña... porque no... todavía no tengo mago ni nada... eh... de poner... eh... abajo en... en mi torre... pongo unos bárbaros... cuando están llegando a la mitad... que ya vuelvo a estar con la... con la barra del elixir a tope... pongo un mago... en medio de los cuatro... bárbaros... y... y cuando... ya cruzan el puente... le suelto un montapuercos... eh... la verdad... que... si no lo saben defender... que hay veces que no se sabe... defender... eh... es torre... eh... es directamente caer a torre... os lo digo por... bueno... como consejillo... así ya... mientras... mientras vamos viendo el ataque... y... bueno... a ver si soluciono esto... porque... la verdad... es... esto de hablar... y... veo... veo la repetición... pero... me va a trompicones... eh... para el próximo... prometo... solucionarlo... y comentar el ataque en sí... desde luego que... pero bueno... ya habéis visto... ha caído una torre... y... bueno... pasa a defender... la que tiene fastidiada... pone dos torres de... rompe muros... tira tropas por allí... quedan 30 segunditos... yo... lo veo bastante factible... y... bueno... ya... ella ríe... encima... recochineo... a mi... me... guau... me pone nerviosísimo esto de las caras... eh... lo tendrían... lo tendrían que quitar... porque... porque no veas... a mi... me pone... me pone muy nervioso... bueno... 10 segunditos... ya veis que... que no... que no le da tiempo... al otro... a acabar con la torre... de... ha quedado 400... o sea... no ha quedado nada mal... y... bueno... otro... otra victoria... de Sara... perfecto... perfecto... bueno chicos... os quiero comentar... eh... tengo aquí una... unas camisetas de... de la Inglory... como podéis ver... uuuh... a ver si sale... aquí... eh... me... bueno... ponerme en comentarios... si queréis que la sortee... ¿vale? si la... si... si hay bastantes... pues pondré... haré un sorteillo por Twitter... ¿vale? y... y eso... bueno... espero que os haya gustado... si es así ya sabéis... like y suscribiros... y... mucha suerte en vuestros ataques... ¡Suscríbete al canal!